Tres maneras de envolver regalos para Navidad Por Mr. Wessie Sun Especial Navidad Espero que Papá Noel esté bien atento a este vídeo ya que hoy vamos a ver tres maneras distintas de decorar los envoltorios de nuestros regalos navideños Utilizaremos papel kraft para envolver nuestro regalo y también cinta de doble cara para que esta quede oculta y el acabado sea mucho mejor Una vez envuelto, pegaremos con cinta de doble cara una blonda de color dorado en el exterior del paquete Cortamos un trozo de cinta de color rojo y la pegamos con cinta de doble cara a la blonda Vamos ahora a hacer un lazo de una manera muy sencilla Cortamos un trozo de cinta y vamos haciendo varias vueltas para que parezca un lazo múltiple Una vez estamos satisfechos grapamos con la grapadora Y voilà Lo pegamos con cinta de doble cara y ahora para tapar la grapa cogeremos un trocito de cinta y lo pegaremos encima de la grapa ¿Veis que fácil? Tenemos un lazo múltiple en un santiamén Ahora cogeremos una etiqueta le pegaremos un trozo de blonda y pondremos un trozo de la misma cinta De esta manera la etiqueta y el envoltorio serán coordinados Solo falta poner el nombre del destinatario y ya tenemos acabado nuestro primer envoltorio Para el próximo paquete vamos a preparar nuestra propia etiqueta Cortamos un vértice y utilizando el recorte como guía cortamos el otro Así queda perfectamente simétrico Cortamos un par de círculos de papel kraft y los pegamos uno a cada lado y hacemos un agujero en el centro Ya tenemos preparada la etiqueta La vamos a decorar con un poquito de cinta decorada con motivos de árboles de navidad Ya podemos escribir el nombre o mensaje que queramos El paquete lo hemos envuelto con papel kraft y ahora lo vamos a decorar con la misma cinta con la que hemos personalizado la etiqueta Cortamos trozos cada vez más pequeños y los vamos pegando de forma un tanto irregular De esta manera hemos hecho un árbol de navidad Utilizaremos un trozo de cordel de color kraft también para atar el paquete y hacerle un par de lazos Ya simplemente lo que nos falta es colocar en su sitio la etiqueta Y ya estará acabado nuestro paquete Para el último paquete utilizaremos un set de sellos navideños que tiene un par de calcetines que estamparemos con tinta memento de color rojo sobre un trozo de cartulina y también los estamparemos sobre una tarjeta que hemos preparado previamente igual que en el caso anterior El paquete lo hemos envuelto también en papel kraft Una vez los tenemos estampados dibujaremos una línea con un bolígrafo de color rojo como si estuviesen tendidos y cortaremos con las tijeras dejando un pequeño borde los calcetines que hemos estampado primero Si no tuvieseis ningún sello con unos calcetines los podríais dibujar vosotros mismos con un bolígrafo rotulador rojo Cuando ya tenemos recortadas las figuras cogemos un trozo de cordel rojo y blanco y lo pasamos por el tac o etiqueta y envolvemos el regalo dando varias vueltas Finalmente hacemos un nudo y lo que vamos a hacer es utilizar unas pequeñas pinzas para ir atando diferentes calcetines al paquete Dependiendo del tamaño del paquete pondremos más o menos calcetines Así parece que están tendidos en las cuerdas de un tendedero Escribimos en la etiqueta el mensaje o el nombre de quien queramos y lo colocamos también con una pinza en el paquete Ya tenemos el regalo acabado y decorado Hemos visto tres maneras muy diferentes de decorar y personalizar los regalos navideños pero todas ellas sencillas de hacer La primera muy glamurosa en tonos dorados y rojos La segunda es mucho más sencilla incluso rústica pero también divertida Y por último la de los calcetines seguro que encanta a niños y a mayores Espero que os hayan gustado y si ha sido así acordaros de darle al botón de me gusta y suscribiros al canal para estar al día de todas las novedades Y eso es todo por hoy Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!